3 Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no Los han regado Con aguas Del río florido Le puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy Pa' la barranca A sembrar Surco de arroz Yo te enseñaré Xiamaca Como se Manco Hernández Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Árboles de la barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regado Con aguas Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Quedamos viejón Hasta Wissamopa Sonora Saludos